Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 Viene la pregunta del momento, fue que lo invitaron, no lo invitaron, o lo invitaron pero no quiso ir Eso lo vamos a aclarar en este momento porque se cierne una duda sobre el que Guaidó dice que no va a asistir a la asamblea de la OEA Te voy a aclarar todo esto que está detrás No sin antes pedirte primero que te suscribas al canal, le des clica la campanita y seleccione la opción todas Para que te lleguen todas las notificaciones de lo que se sube a esta plataforma Me gustaría pedirte también que me sigas a través de mi cuenta de tiktok como arrobafilosofos777usa Me gustaría pedirte que visites mi página web filosofos777.com Y si te interesa ganar dinero extra, te gustaría que te entre dinero en tu casa Trabajando desde casa, aprendiendo un arte, te invito a ver el enlace que está en la descripción de este video Entramos en materia 11 países propondrán en la asamblea de la Organización de Estados Americanos que inicia este miércoles en Perú Que se revoque la admisión, escuche, del representante del gobierno intestino opositor de Venezuela 11 países están planteándole a la OEA que no inviten nunca más al personaje que representa al gobierno intestino de Juan Guizó El gobierno intestino del opositor venezolano, y eso de opositor hay que verse Juan Guizó Anunció que su delegado en la Organización de los Estados Americanos No va a asistir a la Asamblea General del organismo Que se inaugura este miércoles en Lima, Perú Con el fin de que el rechazo De algunos países por su participación No entorpezca los debates En otras palabras, le da vergüenza Preferible no ir y que le manden la notificación de que está expulsado A que esté allá, deliberen y lo saquen a patadas Entonces esa es la situación, señoras y señores En el organismo se aprobó en el 2019 La desincorporación del representante del gobierno Del régimen usurpador de Nicolás Maduro en ese espacio En ese entonces acogieron como tal a Gustavo Terré Delegado de Juan Guaidó, alias Juan Guizó A quien 50 países, hubo un poquito más Reconocían en el 2019 como presidente interino Y encargado de Venezuela Hoy en el 2022 las cosas han cambiado Solamente un solo país lo sigue reconociendo como presidente interino Aunque en realidad es intestino por el miercolero que lleva adentro 80.000 millones de dólares guisaos Nada más y nada menos De allí que cambió el nombre De Juan Gerardo Guaidó Márquez A Juan Guizó Porque se lo guisó todo 80.000 millones de dólares Este martes el despacho de Guaidó Argumentó que la ausencia de Terré en Lima Obedece a que hay rechazo por parte de algunos países De la región acerca del famoso gobierno intestino Que ha llevado en los últimos años A que se deje al lado el problema humanitario y de derechos humanos en Venezuela La crítica de estos países tiene que ver con la mega corrupción Que está manejando Juan Guaidó y su séquito El grupo del G4 y todo esto Que ha hecho que de una u otra manera La gente le agarre a rechera Y por esa razón No lo quieren en la OEA Esas posturas han llevado a que el debate de la Asamblea General Se enfoque en su lugar En las credenciales de nuestra delegación Informando incluso que no se adherirán A las resoluciones aprobadas con la presencia de Venezuela Siempre según el líder opositor Para evitar que se genere nuevamente ese debate Y asegurarnos de que nuestro trabajo y el de la OEA No se vean afectados Decidimos que lo mejor es no participar En este periodo de sesiones de la Asamblea General Precisó entonces en su comunicado La oficina de Juan Guaidó Indicó que no se trató de una decisión fácil Si bien la tomó teniendo como prioridad a los venezolanos Para que continúen con una voz Y una representación dentro de la OEA Que defienda sus derechos Expuso asimismo que una delegación del chavismo Defenderá las violaciones sistemáticas De los derechos humanos de los venezolanos Apelando al pretexto de una supuesta interferencia En asuntos internos y en fórmulas obsoletas De la soberanía absoluta El gobierno intestino de Juan Guizó Recalcó que en los últimos tres meses Ha participado en tres periodos De sesiones de la Asamblea General Del organismo hemisférico Y comunicó a sus estados miembros Las actuaciones del régimen de Nicolás Maduro Que violentan el estado de derecho Así como de las violaciones graves Y sistemática de los derechos humanos El anuncio de la inasistencia Del delegado opositor Gustavo Tarré A la reunión de Lima Ocurre un día después De que el gobierno de Antigua y Barbuda Presentara ante el Consejo Permanente de la OEA Un proyecto de resolución Con el propósito de revocar La aceptación de un representante permanente Designado por la Asamblea Nacional Venezolana Del 2015 Según indicó la misión de Antigua y Barbuda Su moción cuenta con el apoyo de 10 naciones Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica Granada, México, Santa Lucía, San Vicente Las Granadinas y Trinidad y Tobago La reunión de la OEA se extenderá Hasta el día viernes 7 de octubre El despacho de Juan Guaidó por su parte Se declaró convencido este martes De que los trabajos de la OEA en Lima Son de gran importancia para la región Y se deben llevar a cabo Libre de distracciones Ajenas a la agenda Y al temario de dicha asamblea Bien Esta señora y señores Es la información Juan Guizó dice que Bueno, si lo invitaron Pero él decidió no ir Ustedes saquen sus propias conclusiones No quiere estar allí En el momento en que deliberen los países Y empiecen a decirle Mira, tú no hiciste nada Qué pérdida de tiempo Esa leche perdió Lástica Bueno, me voy a despedir con la frase del día Una frase De Siglar Que dice la gente Suele decir que la motivación no dura Pues bien El baño Tampoco lo hace Por eso lo recomendamos a diario Tremendo Tremenda frase de Sig Siglar Es un autor Vendedor Un orador motivacional Tú te duchas Y la ducha La debes hacer como mínimo Cada 24 horas Porque tu cuerpo empieza a transpirar De la misma manera Debes motivarte Todos los días Gústele o no Necesitas motivación Para que no empieces A perder la perspectiva Me despido No olvides seguirme en tiktok Como arroba Filosofo7777 USA Visite mi página web Filosofo777.com Y si te interesa De verdad Ganar dinero extra Aprendiendo un arte Visita la página web Visita el enlace Que está en la descripción De este video Dedito arriba Bendiciones para todas y todos Gracias por ver el video